¿Qué es la Comisión de Salud? ¿Vimos una recorrida de muchas necesidades? Sí, lo bueno es eso, por eso dije recién, hubo una recorrida de todo el hospital, se mostraron todas las virtudes que tenemos y también los defectos. Y yo hago hincapié en los defectos porque quiero mejorarlos, porque la mejora que nosotros podemos obtener no es para nosotros, es para la gente. En el hospital fuimos recibidos por las autoridades, toda la autoridad del hospital, el director, y luego de eso recorrimos todo el hospital. Y bueno, donde hemos visto y ha quedado demostrado la falencia que tiene, sobre todo en la parte de Ilicia, un hospital que tiene 126 años. Y la verdad que la mayor parte del hospital realmente no puede estar funcionando de la misma manera. Aparte nos han hecho notar las necesidades que tienen de personal, de profesionales. Y lo que nos falta, ¿no es cierto?, es para volcar todos esos datos, ¿no es cierto?, nos faltan los medios de informático, no solamente del hospital, sino para que sean integrados en red al resto de los equipos de salud. Bueno, hemos tomado todas las notas, se han tomado imágenes gráficas, fotos, y bueno, después nos juntaremos, elaboramos un documento, ¿no es cierto?, que lo haremos llegar, ¿no es cierto?, no solamente a la prensa, sino también al propio Ministro de Salud. Gracias. 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 Gracias.